Con el equipo del Museo de Loro Cenú hemos venido explorando los territorios desde diferentes miradas y con distintos profesionales. Hemos abordado el paisaje y los artefactos desde el movimiento del agua y sus sedimentos y el reconocimiento de aves, moluscos, cultivos, gentes y lenguajes sonoros. Un componente fundamental fue plantearnos cómo íbamos a trasladar ese universo multisensorial de estos paisajes de ciénagas, caños, ríos, etcétera, a las salas del Museo de Loro Cenú. Así que decidimos hacer una salida a la depresión mampocina, particularmente al Bajo San Jorge, a los Montes de María o Serranía San Jacinto y al Bajo Magdalena. La idea era cubrir los hábitats más representativos de la región, que seguramente fue donde habitaron los cenúes y los malibúes. Y con base ya en la definición de los sitios hicimos una salida donde lo que hicimos fue ir a grabar todo el paisaje sonoro. Y son cuatro micrófonos omnidireccionales ubicados cada uno como en un cuadrado de más o menos dos metros. Cada micrófono captura parte del conjunto de sonidos que están siendo emitidos por los animales en ese momento. Y el objetivo de tener cuatro es tratar de capturar esa variación espacial que están presentes en un sitio. Estudiando los instrumentos, escuchando las aves, vemos que hay diferentes formas de articulaciones del sonido con las que se pueden hacer texturas también distintas. Y en el caso particular lo que estoy construyendo parte de una pregunta fundamental y es si estos instrumentos que tienen estos registros cercanos a las aves podríamos hablar de estas culturas más allá que el sonido mismo era todo un complejo de conocimientos que estaban aquí insertos en cada una de estas piezas. Entonces también me hago la pregunta si esas relaciones no era solamente imitativa sino dialogativa. Hoy en día pues el campesino a través del tiempo se ha dado cuenta de la necesidad de proteger esas especies, esas especies que son propias de nuestro territorio. Y felices nos encontramos porque sabemos que hay ya organizaciones de campesinos que se dedican a proteger esas especies que hay muchas en vías de extensión. De una u otra manera nosotros estamos atrapados por ese sonido también de los pájaros. Nosotros somos eso, queremos hasta imitarlos, queremos dar su sonido, queremos volar, a veces volamos con la imaginación. Música 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 Música